contacto vía telefónica con el lateral izquierdo de Liga Deportiva Universitaria, Luis el Chino Ayala. Luis, el gusto enorme de saludarte, buenas tardes, soy Frey Hidalgo, te saludamos y te agradecemos por por el espacio, por por poder conversar, dialogar un instante en este momento tan difícil, tan complicado, esperando por supuesto que que usted y todos los suyos estén bien de salud, que es lo más importante. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por por la apertura. Vamos a decir la verdad que eh es algo mundial que nos está azotando eh hay que tener las debidas precauciones y bueno también hacer conciencia de que eh esto depende mucho de nosotros, tener el cuidado debido y bueno, estar en casa que es algo 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 principal. Luis, en estos momentos tan complicados, tan difíciles, en en cuarentena, en lo personal, un futbolista profesional, cómo cómo se prepara, qué tipo de trabajo lo realiza, que me imagino que el club también te mandó algún tipo de indicaciones, cuál es el momento que estás atravesando como jugador profesional, Luis? Bueno, la verdad que por ahí fue el inicio de temporada, por ahí se paró el campeonato por este tema de este virus que está complicando a nivel mundial. Tuvimos una conversación con el cuerpo técnico y el ocupadores físicos del club, y bueno, siendo conciencia de que tenemos tres competencias en el año, y también tratando de irlo manejando de a poco, o nos han mandado trabajos personalizados a todo, a toda la plantilla, y bueno, va a depender también mucho de profesionalismo. Como te comento, tenemos tres competencias importantes en las cuales estamos muy enfocados, y bueno, por ahí ese tema de la cuarentena, no puede, nos ha afectado un poco, la verdad, a nosotros, pero también hemos tomado este tiempo para pasar más en familia, para pasar más con los hijos y con los esposos. Que es fundamental. Dentro de estos trabajos que vienes realizando, te cuidas mucho en las comidas, ¿cómo te organizas para tratar de mantenerte en forma, Luis? Sí, la verdad que tuve oportunidad el día, hace algunos días, de hablar también con el nutricionista del equipo, que es algo muy importante también mantener la dieta, el tema del cuidado en casa, el tema de la comida, estamos también conscientes de que tenemos que tener el debido cuidado, tenemos que alimentarnos de la mejor manera, con una dieta balanceada, para no poder llegar por ahí pasado de peso, y retornar al 100% en las actividades, en las actividades físicas que nos corresponden. Dentro de tu experiencia, ya varios años en el fútbol profesional, a primer nivel, Luis, entrábamos en un debate en el canal, en el cual admitíamos y decíamos, a ver, los jugadores profesionales al retorno, ¿les va a costar, no les va a costar, sería importante ser una mini pretemporada? ¿Qué crees tú, Luis? Bueno, como ya esto ya va extendiéndose mucho el tema de la cuarentena, el tema del cuidado también va a ser muy importante, va a depender mucho del cuidado personal de cada uno, eso va a depender mucho también del profesionalismo, por algo han planificado el cuerpo técnico y también los PFs, se puede planificar unos trabajos, obviamente no va a ser la misma exigencia que en los entrenamientos, pero bueno, te va a servir de algo para poder llegar a punto. Podría ser una mini pretemporada para poder ajustar pequeñas cosas y arrancar ya de lleno en lo que serían los campeonatos que nosotros nos corresponden. Luis, al común de la gente, de los espectadores, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta quedarnos en casa, no realizar las labores diarias. ¿Cómo está manejando, Luis, este tema de la cuarentena? No, la verdad que sí, como tú dices, nos cuesta, por ahí uno está acostumbrado ya a tener algunas actividades en el día, pero bueno, siendo consciente de muchos países de lo que está pasando en Italia, también en donde se originó el virus, que por no tener las debidas precauciones, por hacer caso omiso a las precauciones de los encargados, están muy afectados. Nosotros por ahí logramos en algo poder contrarrestar a este virus y bueno, vamos, no también, pero vamos en una, una idea, en una idea sería de conciencia a la gente de poder quedarse en casa, de que si es necesario salir a la calle, no exponerse, tratar de contrarrestar esto, que nos ha afectado mucho, tanto en lo económico y también en el tema laboral de muchas personas. Estamos conversando con Luis Ayala, jugador de Liga Deportiva Universitaria. Luis, ¿y qué juegas mucho play? ¿Qué actividad realizas? ¿Te dejan jugar? Porque eso es otro tema, algunos amigos ni eso le dejan. Por ahí conversaba con un primo y me decía, por ahí conéctate para jugar, a ver si te deja tu mamá, o sea, mi esposa. Le decía, no, tranquilo, yo aquí en casa con este tema por ahí siempre trato de buscar, bueno, primero en la mañana poder organizarnos con mi esposa, poder hacer las labores de aquí de la casa, también poder estar pendiente de nuestra hija, porque bueno, se ha dado también este tema de las clases virtuales, que en el tema educativo también eso no podemos descuidar, y luego por ahí ya me da un tiempo para poder entrenar, para poder hacer la planificación que me enviaron los PDFs, y bueno, por ahí también le dedico un poco, un poco al play. Sí, ¿qué tal es, Luis? Sí, más o menos, ¿cómo se considera? Mira, yo había comprado ya hace mucho tiempo el play y lo tenía en el cuarto ahí guardado y todo. Empolvado. Sí, empolvado prácticamente, y con este tema, este tema de la cuarentena, de pasar en casa, por ahí uno siempre trata de buscar en qué ocupar el tiempo para así no poder estresarse, para así poder estar tranquilos también. Luis, ¿eres mucho de ver fútbol, no tanto? Sí, la verdad que sí, tengo acá grabado algunos partidos del campeonato local y también de campeonatos internacionales, también algunos partidos que por ahí me interesan, los tengo y a veces también me gusta poder analizar un tema mío, sea autocrítico, y también en el tema de poder analizar y poder aprender también de jugadores importantes en mi posición. Qué interesante. A ver, Luis, estábamos revisando también novedades internacionales, específicamente en Europa, sobre lo que se vino ocurriendo, y empiezan a existir negociaciones entre jugadores, entre los principales directivos, porque hablan que los clubes no van a poder afrontar la, no van a poder afrontar las obligaciones económicas que tienen con muchas de sus estrellas, de sus figuras, etcétera, y están buscando alternativas. ¿Esto como jugador profesional te preocupa? Bueno, con el tema de lo que está pasando acá en el país, bueno, y eso también a nivel mundial, el tema económico que ha afectado a muchas empresas, también esto involucra a los equipos deportivos, siempre tomar una medida y una conciencia de lo que está pasando. Bueno, primeramente, que las cosas logren tener un calma para poder retornar las actividades y tomar las debidas decisiones en cada ámbito, bueno, en lo laboral, en lo profesional, y también en lo deportivo. Dentro de todo lo que significa Liga Deportiva Universitaria, una de las instituciones grandes, tú como jugador profesional y formar parte de esta institución, imagino que te vas a sentir tranquilo, a diferencia de otros colegas tuyos que deben estar ahí un poco preocupados sobre esta situación. Bueno, sí, como te comento, esto también ha afectado al tema deportivo en algunos clubes, y el tema de que también estoy en liga, me siento también tranquilo, y también pensando en el bien común de todos mis compañeros de profesión, la verdad que pensar también en que uno también depende de esto para que la familia pueda sustentarse, y también para, así como se diría, en lo común que ahora vengo escuchando mucho en el tema de pagar muchas cosas, la colegiatura, el tema de arriendo, del tema de alimentación, también dependemos también nosotros de nuestra profesión. Sí, dentro de esta situación complicada, Luis, con tus familiares, con tus seres queridos, imagino que estás comunicándote constantemente, hoy con las redes, más bien con el tema tecnológico, es menos complicado. Sí, la verdad que sí, la que más por ahí pasa prendida es mi hija, comunicarse con mis padres, comunicarse con mi suegra, con los hermanos también de mi esposa, siempre tratando de averiguar cómo están, cómo va todo, a ver si por ahí necesitan algo, o tal vez también como mi suegra trabaja en el tema de salud, mi papá también trabaja en el tema de municipio de Ibarra, también estando pendientes de ellos, porque ellos no han dejado de trabajar, también estando pendientes y también siempre aconsejándoles las medidas de precaución que deben tener. Muchísimas gracias, Luis, es un gran mensaje, ¿no? La situación y sobre todo nuestro propósito de visibilizar las circunstancias, lo que están también atravesando hoy por hoy los futbolistas profesionales. Muchísimas gracias, Luis, por atendernos, te deseamos que tú y toda tu familia se encuentre muy bien, especialmente de salud, que es lo más importante, y para finalizar el mensaje a todos los hinchas del fútbol, a toda la gente que nos esté escuchando. Bueno, la verdad que, bueno, tomamos conciencia de lo que está pasando, que depende mucho de nosotros, y que este tiempo lo dediquemos a la familia y también dediquemos también este tiempo a Dios, que el tiempo de él es perfecto y que esto va a pasar, que hagamos mucha fuerza, de voluntad, que esto va a pasar y mucha fe. Muy amable, muchísimas gracias, ha sido Luis Ayala, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Son las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, dos de la tarde con cuarenta y nueve minutos, nos vamos a la pausa, tenemos pausa y al retorno, estaremos ya en la recta final de Bendito Fútbol.